Saludos amigos, les habla Edwin Yumar. Hola, yo soy Corín Moner y te espero todos los viernes para que vengas a janguear con nosotros. Dale like y share a nuestra página de EY Production Studios y así jangueas con nosotros todos los viernes a las 7 de la noche por Hablando, backstage. Los esperamos. Hablando backstage. Aquí por Facebook Live. Hablando backstage. Estás disfrutándote Hablando backstage con Edwin Yumar y Corín Moner. El jangueo de todos los viernes a las 7 de la noche en vivo por Facebook Live a través de nuestra página EY Production Studios. También nos escuchas en vivo por Radio Pura Música 24.7. Descarga la aplicación totalmente gratis para iOS y Android. Además de ver nuestras repeticiones por nuestro canal de YouTube Independent Show Television ISTV. Hablando backstage. Saludos amigos, les habla Edwin Yumar. Hola, yo soy Corín Moner y te espero todos los viernes para que vengas a janguear con nosotros. Dale like y share a nuestra página de EY Production Studios y así jangueas con nosotros todos los viernes a las 7 de la noche por Hablando, backstage. Los esperamos. Hablando backstage. Aquí por Facebook Live. Hablando backstage. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 pero tranquila que estamos, mire, aunque tengamos dolor de cabeza, las pastillitas nos ayudan, pero la mejor medicina es esa gente que nos está viendo ahí todos los viernes. Así que muchas gracias a ustedes por estar siempre en sintonía con nosotros. Oye, y rapidito, gracias a Erika Rose que está conectada ahorita con nosotros. También está Carlos Merced. ¡Carlito! ¡Dame amor! ¿Quién más está por ahí? Tenemos por aquí... Mira, Natural Beauty te ponen por ahí. Está la asistente de producción, Mildred Bonilla. Está por ahí también con nosotros. A ver, ¿quién más está por ahí con nosotros? Mira, está Calito otra vez. ¡Métele! Ave María. Y por supuesto, señores, estamos en sintonía live aparte de estar en Facebook live a través de nuestra página EY Productions Studios que recuerden denle like y share a nuestra página. También estamos en vivo a través de Radio Pura Música 24.7. Descarga esa aplicación ya totalmente gratis para iOS y Android. Y también les recordamos que pueden bajar nuestra aplicación también totalmente gratis para Android en Google Play y para Apple o iOS en el App Store. Nuestra aplicación es EY Productions Studios. Mírala aquí. Mira qué linda. Mira qué linda. Mira qué linda. Mírala ahí. Ahí está. Ahí está, mi gente. Y gracias. También quiero saludar a Miguel Paonesa. Ave María, el White Tiger, señores, que oye, el jingle mío los miércoles de On Stage con Edwin Yumar, la voz que ustedes escuchan ahí a través de del programa Arráncate Palcará que me presenta es nada más y nada menos que Miguel Paonesa. Anda. El Duraco, el Duraco. Eso no lo sabía. Sí. Ahí está, para que lo sepan. Ahí está el White Tiger. Así que un abrazo para ti, papá. Y ya ustedes saben, denle like y share a nuestra página de EY Productions Studios en Facebook. Denle un download totalmente gratuito a nuestra aplicación de EY Productions Studios. No hay excusas para que no se puedan conectar. Excusas. Excusas. No hay excusas. Hoy es viernes ya, son las 7 y 3 de la noche y yo estoy explotado pero feliz de estar con ustedes. Pero no hay excusas para que no estén conectados con nosotros y vean y disfruten de todo nuestro contenido a través de todas nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube Independent Shows Television ISTV y nuestras redes sociales. Vamos a recordarle a la gente cómo se baja esta aplicación a ver cómo. Dale, claro que sí. Vamos a Jax. Ahora EY Productions Studios tiene su propia aplicación móvil. Ya puedes disfrutar de todo nuestro contenido en un solo lugar. Accesa a Google Play para Android o tu App Store para iOS y escribe en tu buscador EY Productions Studios y automáticamente bajas tu aplicación totalmente gratis. En nuestro menú principal tendrás acceso inmediato a nuestro canal de YouTube Independent Shows Television ISTV además de contar con otras opciones que te llevarán a todas nuestras redes sociales en Facebook como EY Productions Studios en Instagram como Edwin Yumai Productions contarás con acceso a nuestro Instagram oficial de ISTV Independent Shows Television y acceso inmediato a Radio Pura Música 24.7 a través de nuestra aplicación. El poder lo tienes al alcance de tu mano. EY Productions Studios Mobile App EY Productions Studios Mobile App Todo nuestro contenido en un solo lugar. Ahí está señores todo nuestro contenido en un solo lugar. Ahí en un solo app exactamente. Eso es señores ella me cambia el eslogan todos los viernes pero no importa ella es la jefa. Lo escucharon. Bueno tengo que decirlo así señores porque si no oígame hoy tenemos un programa cargadito lleno de muchas cosas bien buenas me dicen que ya entró por ahí la mamá de Kate Viviana Vázquez de Puerto Rico está el corillo así que ya usted sabe denle like y share compártanlo a su gente y si nos está escuchando a través de Radio Pura Música 24.7 a través del mundo muchas gracias porque ya alcanzamos la semana pasada teníamos sobre 100 mil ya estamos sobre en los Estados Unidos solamente a través del mundo sube a mucho más tenemos ya como el 50 50% más de eso así que señores gracias gracias por estar conectados con nosotros gente que nos escribe desde Rusia desde España desde China desde Japón del Navy del Army gente que están localizados por sus trabajos generales en otras áreas en Sudamérica Centroamérica Puerto Rico República Dominicana gracias señores muchas gracias por estar conectados con nosotros y ser parte de la gran familia de Radio Pura Música 24.7 que es tu estación digital favorita de los 80s y 90s oye y aparte de eso queremos aprovechar señores porque estamos de fiesta ya en este mes de septiembre hay varios cumpleaños hay varios cumpleaños sí tenemos a tres personas tenemos a tres personas vamos a poner por ahí el Happy Birthday ahí está y tenemos aquí a mi padre Edwin Rosario Edwin Rosario el soldado del amor Edwin Rosario tenemos a quien más Cori quien está ahí tenemos a Edwin Yomar obviamente al que está aquí conmigo al lado Ave María y a Edwin Batista que cumple mañana ah exacto Edwin Batista y mi padre cumple el mismo día para que sepan el mismo día el 25 así que ahí estamos yo cumplo el 28 para el que quiera enviarme regalos no mentira vamos a hacer un GoFundMe un GoFundMe para que me den un regalito no mentira señores gracias de verdad que muchas gracias por eso así que en este mes seguimos celebrando cumpleaños que la Pushi cumplió al principio yo cumplo al final así que vamos a celebrar la semana que viene si Dios mediante y le deseo no solamente a los que estamos ahí sino a todos los que cumplen año en este mes muchas felicidades muchas bendiciones y nada que siguen echando para adelante y bueno a todo el mundo felicidades y bendiciones para todo el mundo porque eso no es para unos nada más para todo el mundo oye otra cosita que ha pasado que esa no es tan de fiesta lamentablemente es al revés es todo lo contrario y es el fallecimiento de Roberto Rovena esta mañana tú tienes ahí un poquito de información Corín si lamentablemente él murió sufrió de un ataque del corazón anoche este pues que te puedo decir a los 81 años imagínate 81 años que fuerte pero una gloria de la música especialmente de la música puertorriqueña latina percusionista percusionista claro que sí y salsero ahí está Roberto Rovena quien no conozca a Roberto Rovena imagínate eso es una leyenda así mismo pero va a seguir vivo al igual que todos estos artistas maravillosos que nos dio la vida van a seguir vivos eternamente gracias a su música así que un aplauso que se escuche de aquí al cielo para Roberto Rovena que ya está allá percusionando en el cielo oye y otra cosa que pasó este fin de semana que quiero darle las gracias a todos los que se dieron cita y a los que intentaron también darse cita y es Arte en el Jardín Vos quiero darle las gracias ahí está la gráfica para los que están a través de la aplicación hay una fotografía de un collage de lo que pasó ese día los que están ahí viéndolo a través de Facebook Live y YouTube en ISTV hay una foto del maquillaje que me hizo el profesional de la belleza Eliexer Rodríguez así que mi personaje era La Voz que es una sombra siniestra que roba almas y ahí ese maquillaje me lo hizo Eliexer Rodríguez que le doy muchas gracias a él y a Eliexer Rivera Eliexer Rivera y Eliexer Rodríguez ahí están los dos y ahí están viendo en pantalla la foto del elenco de Voz que eso fue el pasado 19 de septiembre en Orlando en la ciudad de Orlando en Arte en el Jardín y en la lluvia hizo estrago hizo de lo suyo lamentablemente hubo varias personas que no pudieron permanecer o no pudieron llegar otras personas artesanos etcétera se tuvieron que ir por la lluvia porque obviamente su exposición de artesanía era al aire libre y entonces pues algunos de ellos no cabían en el centro comunitario y la foto que están viendo pues fue una adaptación que hicimos de la lectura dramatizada dentro de uno de los salones del centro comunitario y le damos las gracias a toda esa gente porque se quedaron allí y les encantó la pieza voz del argentino Guillermo Severici que tengo entendido que supuestamente la van a volver a hacer si no me equivoco si hay planes de volverlo a hacer Open Scene con Tamara Bejarano y nuestra directora Eliana Estrático están planificando para volverlo a hacer así que vamos a darles más detalles pronto yo espero que en algún momento la pieza se monte completo como debe ser pero la pieza dramatizada la lectura dramatizada debo decir gente es una experiencia bien chula yo soy más obviamente si entiendo la lectura dramatizada pero yo soy más a lo antiguo que se tiene que presentar estilo prosenio en un teatro en un teatro prosenio y toda la cosa no bueno eso es maravilloso pero lo bueno es que este tipo de piezas como lo que pasó aquí en Vox es un teatro más bohemio un teatro más rodante y una lectura dramatizada como esa y lo chévere es que la gente se sorprende hubo elementos de proyección hubo obviamente estábamos en vivo parte del elenco estuvo a través de video porque viven en Nueva York en otras áreas y ese tipo de cosas innovadoras que la tecnología te permite hacer pues son bien chéveres y entonces a través de un teatro urbano un teatro bohemio que no es la norma pero se goza porque es algo distinto así que dentro de todo se pasó bien así que vamos a ver qué pasa a ver si se presenta en un sitio quizás más grande para que lo puedan disfrutar más personas pero fue este pasado domingo y fue espectacular así que gracias a los que estuvieron allí en Vox y así estamos Corín oye pero nada vamos entonces a pasar qué tal si pasamos a las noticias que están trending esta semana bueno mi gente y aquí estamos en la onda trending las noticias que están en boga como uno dice o más sonadas en la semana empezamos por supuesto con la primera que es algo bien chévere que me gustó mucho nos le han dado mucha cobertura pero Milikanjiano puso este post y otras las redes lo fueron avalando y es que el hotel Normandy que ustedes saben que estaba destrozado en Puerto Rico y es una una joya de la cultura puertorriqueña y una joya de la arquitectura en Puerto Rico estaba prácticamente perdido pues mire el Normandy ahora está en manos prácticamente ya si no es que ya se confirmó del Hard Rock Café la compañía que maneja Hard Rock Café y los hoteles cuéntame un poquito sobre eso Corín pues nada básicamente ya está a pasos básicamente ellos están esperando están dependiendo de los permisos y la reconstrucción que tienen que hacer pero así como tú bien dices está a manos de Hard Rock Café pronto vamos a ver si Dios lo permite veremos entonces ya la construcción y el obviamente el emblemático que es lo que se reconoce como el Hard Rock Café la famosa guitarra la famosa guitarra eso yo estoy loco por verlo ahí puestecito Nelly sé que estás ahí mi amor no te había visto y te quiero dar un besote te lo envío por ahí y Julio Vizcarrono estás ahí wepa feliz viernes Julito este y está Carbón también eso es que dice Carbón por ahí Carbón te voy a poner ya mismo lo que dice así que qué piensan ustedes de eso del Normandy a mí me llena de mucha alegría de verdad que sí porque es un hotel histórico bello por dentro para que esté destruido de una manera como está pero por lo menos ya tiene dueño como quien dice vamos a ver si el gobierno de Puerto Rico le da los permisos para hacer lo que tenga que hacer se los van a dar porque hay billetes corriendo y ustedes saben que en el gobierno de Puerto Rico lamentablemente cuando hay billetes corriendo dicen que sí a todo que es lo que dice Carbón oye qué oye qué pasa mi amiga que tiene la cara de que le compraron ocho limber y le dieron un billete de 20 ella no tiene cambio y entonces ¿qué tú quieres decir Carbón que Corín se ve cansada? soy yo pero estás diciendo a mí yo no sé si es a mí tengo dolor de cabeza tiene dolor de cabeza por eso es que tengo los ojos hinchados y la luz que tengo de frente tampoco me ayuda pero como que la luz que tiene de frente no la ayuda si esa luz es maravillosa sí pero con el dolor de cabeza que tengo no ayuda eso sí es verdad eso sí es verdad nada pero ahí estamos ahí estamos oye Erika gracias por decirme felicidades que lo vi ahora eso es lo que pasa cuando uno está manejando los controles que ves los comentarios como un poquito tal mira ahí Carlos me dice Corín se ve barata sí me siento barata te ves barata es barata ay Dios mío si eso es lo que pone Carbón mira y que dice que dice Viviana Vázquez la madre que me parió Rafi Pina está dispuesta a comprarlo ah Rafi Pina Rafi Pina está dispuesto como que hacer de todo últimamente Rafi Pina está como en el arroz blanco yo no sé mira que vamos a hablar a ver si ponemos un negocio por acá ya que está dispuesto oye aquí está mi amiguita Lisa Siegel un abrazo para ti corazón gracias por estar ahí con nosotros dice Lisa sí se ve cansadita es el dolor de cabeza la tiene pero como ella es una trooper como yo digo yo le dije mira si quieres yo hago el show solito hoy me dicen no yo no me pierdo estar con la gente ahí con nosotros así que gracias con Invernito mi amor y ahorita le doy masajito y eso y la tangoneo le escucharon yo siempre cumplo esas promesas ok no sé cuál es la cuestión ahora vamos a ver mira dice Carl Bon pero te queremos ah viste Carl oye sí papi porque si no después me caen chinches a mí oye y seguimos con las noticias que están por ahí me parece que eso es Normandy y es algo bien chévere sí de verdad yo espero que se se finalice ahí tuve momentos momentos bien chéveres fue mira ahí se hizo la boda de mi comadre ahí fue mi quinceañero nos quedamos un fin de semana de verdad que yo la pasé yo me acuerdo que yo me quedé con las amistades con el cangri las amistades que nosotros teníamos allá nos quedamos como de una noche para otra el cumpleaños de un amigo de nosotros pintor se celebró allí de Moisés Fragela te mando saludos papi si estás por ahí mira Erika dice de verdad que gracias mi vida mira dice mami que necesitas descansar después del programa no calle no nosotros no comemos calle después a la hora que salimos de aquí nosotros estamos ya que nos pongan pantufla un bañito y para la cama pantufla y exacto chocolatito caliente y ver un par de cositas mira dice Carbone que el Hard Rock será el próximo Black Kangaroo PR necesita ese patrimonio mira Carl a ti quieto no hagas eso no estás malo mira y seguimos con las demás noticias que tenemos y la segunda noticia que nos llamó mucho la atención obviamente esto es más en las redes sociales es de nuestro amigo el productor Raymond Gerena y estoy totalmente de acuerdo con este statement que él hace aquí porque tú sabes que Raymond ha estado bien activo en la producción en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico trayendo gente aquí a Orlando en Miami y entonces ellos tenían lo de Free Francis este que era como un roast o sea cuando ponen a la gente ahí los panas tuyos te baratan con la comedia y resaltan todas las cosas negativas tuyas pero a la vez te dan algo bonito al final a mí no me encanta pero eso es algo que se empezó en Inglaterra y después acá en Estados Unidos y ha migrado a la isla y tiene mucha salida pero ¿qué está pasando? ustedes saben que el revolucoring que hay en Puerto Rico con el departamento de salud y Molusco ya había dicho con trapos sucios que había una persecución a las producciones de él como tal ¿por qué? porque se le metieron allá en Bellas Artes a decirle que no podía llenar la sala a 100% con gente que estuviera mixto vacunado y no vacunado después que le habían dicho que sí después dijeron que no él tuvo que devolver el dinero y se formó un revolucro pero las demás producciones han podido hacer lo que le dara gana después entonces le dice pues porque pararon la mía o me hicieron ese cambio a la mía ok pues en pantalla tenemos un post que puso en este pasado fin de semana Raymond Gerena dándole las gracias a varias personas que participaron ¿verdad? y los ayudaron en este proceso pero haciendo unas declaraciones sobre el departamento de salud de Puerto Rico y dice y cito con la cuestión del departamento de salud de Puerto Rico que por cierto están bien al garete con nuestra industria yo estoy de acuerdo con eso continuó la cita tan reciente como este lunes tuvimos una reunión con ellos sobre la orden ejecutiva y que la misma mantenía que podíamos llevar nuestras funciones al 100% con vacunados y no vacunados con sus respectivas pruebas es decir que si estabas vacunado podías presentar tu tarjeta ok y si no estás vacunado tienes que presentar una prueba del COVID negativo de 24 a 48 horas ok ¿verdad? sí pero al otro día le cambiaron los muñequitos le dice y al otro día cambiaron las reglas solo vacunados si es al 100% tuvimos que solicitar una despensa cual nos aprobaron cerca de las 4 de la tarde el viernes señores horrible ese mismo día del show del show o sea toda esa semana para que después a las 7 de la noche de ese mismo viernes llegara otra carta diciendo lo contrario de verdad que ahí no hay consistencia no hay respeto no hay respeto no les importa el dinero se pierde y pues como quiera saber no puede ser así porque como el gobierno no es el que lo paga y por esa misma razón nosotros no fuimos de Puerto Rico y al final él cierra diciendo nuestra industria los teatros actores y equipos de trabajo y sobre todo el público no nos merecemos esa pachota vergüenza ajena cierro la cita de Raymond Gerena y ¿qué pasa? yo entiendo que hay una orden ejecutiva y entendemos que hay una pandemia por eso es que ellos estaban siguiendo los canales correctos y siguieron las especificaciones que le dio el departamento el problema es que el departamento de salud al hacer estos cambios al garete porque no tienen donde tienen los pies tienen la cabeza el problema es que al hacer esto el productor es el único que se ve afectado claro que sí y luego el público porque entonces el público no puede ver la pieza pero el productor tiene que devolver dinero entonces hoy dice sí se puede mañana no después dos horas que sí después estoy en la despensa pero después de la noche te digo bueno tú no puedes hacer eso entonces te desrespeto a la industria y ese es el problema por esa razón entre muchas otras fue que nosotros nos tuvimos que ir a nuestro país porque no se respeta la industria artística y eso es un problema muy grande y entonces el gobierno de Puerto Rico y el público tienen que entender esa parte que no es culpa del productor que no es culpa del productor en sí y tenemos que hacer algo para que esto cambie porque si no nunca la historia artística de nuestro país va a mejorar sino va a empeorar entonces productores responsables como Raymond por ejemplo que siguen las especificaciones del departamento y son los que están todo el tiempo al tanto se reúnen con ellos que es lo que se puede hacer que es lo que no y le dan unas instrucciones para que después en 24 horas se la cambien pues señores es una cosa bien problemática y es bien triste y deja mucho que desear de nuestro país él le dice Puerto Rico lo hace mejor a sí mismo Nelly de verdad que sí lamentablemente y entonces es una cosa bien difícil porque como tú pretendes que la industria pueda entonces tener una estabilidad si tú como gobierno se la quitas lo mismo pasó cuando nosotros todavía estábamos en Puerto Rico y empezaron a poner doble tax empezaron a poner que aunque pagaras el seguro del teatro tenías que pagar después un marzo para que fuera a verificar lo del fuego cada función cuando por eso es que tú pagas por un seguro porque el teatro ya tiene un marzo que verificó este tipo de cosas son las que siguen atrasando la cultura en el país el entretenimiento en el país el movimiento del dinero local todo este tipo de cosas y después se molestan porque entonces se van y por eso a mí me dolía mucho que gracias a Dios Puerto Rico ha superado ya eso un poco casi en su mayoría pero esta cuestión del hashtag yo no me quito a mí me revolvía y me daba un coraje bien grande porque cómo no me voy a quitar yo no me quito es que me quitaron cómo no me voy a mover cuando el país mismo me cierra las puertas y entonces ahí es donde está el problema Raymond pues tiene la dicha de que él se está moviendo pero o sea él hace producciones en otro lado pero no quita él hace producciones en otro lado pero él depende también de esto este es un negocio entonces qué vamos a hacer que Puerto Rico se siga quedando sin la industria que Puerto Rico este siga y por eso es que la gente ve este nuestra industria con muy poco respeto y ahí es donde está el problema que dice José Reus dice saludos familia en vez de ayudar de promover y exaltar solo sirven para sus propios lucros y beneficios ahí está así mismo José así mismo estoy totalmente de acuerdo contigo Reus este entonces por eso nosotros tenemos que finalmente muchos de nosotros tenemos que salirnos del país a tratar de abrir camino en otro lugar porque no es que nos queremos ir de la isla ustedes no saben cuánto yo extraño mi isla cuánto la extraño pero cómo me puedo quedar en un país que me sigue cerrando las puertas improvisa con nuestra industria y entonces después nosotros somos los que damos la cara y es un desastre y entonces mientras Puerto Rico sigue improvisando en todas sus áreas gubernamentales no vamos a echar para adelante nunca así mismo me descargué ahí caramba ¿quieres agua? que quiero agüito ay padre amado bueno bueno pero nada seguimos con la próxima noticia esto me da coraje oye hablando de la industria en el país me alegra mucho esto que el cine ha estado bien activo desde el comienzo de año allá en Puerto Rico tengo varias amistades que han estado brincando de producción a producción Fantasy Island la película de la última gira que se grabó antes de la pandemia Rent y ahora con el cine tenemos también a los gringos allá está Gerald Butler ¿verdad Corín? Gerald Butler correcto con la película The Plane que se está grabando actualmente en la isla eso es así pero no tan solo eso ha habido un montón de problemas en cuestión de filmar esta película ¿por qué problema? primero era que obviamente los derechos que tenía la película era con una compañía de productora que era si no me equivoco este ay Dios mío buscara no te preocupes sí dame un momentito primero la tenía una compañía productora si no me equivoco se llama American Film Market y obviamente al ellos tener esa licencia para ellos poder firmar esa película después entonces la adquirió Lionsgate Lionsgate correcto Lionsgate que es la que está ahora pero obviamente la película se ha ido atrasando un poco por esa situación de quién iba a ser la casa productora quién no iba a ser y ese tipo porque había un litigio en quién se iba a quedar con esa cuestión correcta claro pero por lo menos no es el atraso por Puerto Rico que me asuste de repente no 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 sino en cuestión más de producción como tal quién tiene la licencia quién la tiene ahora quién la tenía anteriormente quién le corresponde ahora entiendo pero por lo menos ya eso por lo menos ya se pudo resolver ok y entonces pues ya está en preproducción si no me equivoco ya en Puerto Rico grabándose muy bien perdón gente que me da el ausil y usted sabe cómo es este estaba mirado el nombrecito de la tacita mira este eso me gusta mucho y cuando entrevistan a Gerard Butler él expresa la buena experiencia que ha tenido grabando en Puerto Rico de hecho él dice que había estado antes en la isla y que le encanta porque cada vez que viene a la isla debo decir que va a la isla lo tratan como si fuera familia como si conociera a todo el mundo y eso le gusta y le preguntaron si volvería y él dijo que sí que definitivamente sí pero que si es a filmar le gustaría volver cuando no haya calor pero eso va a ser siempre con calor porque Puerto Rico es una isla exacto siempre va a haber calor pero por lo menos si va en Navidad o algo así pues hace un poquito menos calor un poquito menos nada más sigue siendo el mismo calor al menos que se vaya para el centro de Puerto Rico bien fuerte pero ahí está un aplauso para la gente que está allí obviamente el gobe de Puerto Rico ahí robando cámara con Gerard Butler ahí está el gobe vaya ave maría pero qué chévere me gusta eso pero me alegro que siga la industria de las de haciendo películas lo cual eso está muy bien ahí estaban unos panos míos haciendo una que era en la playa algo no sé cuál es el nombre porque no lo han revelado todavía pero es como unas vacaciones en la playa bien juvenil y hay varios de los muchachos que participaron también en la película en la serie Súbete a mi moto de menudo ahí está de hecho el hijo de Roberto Ramos Perea estaba en esa película también este y hay varios varios de nuestros amigos que están trabajando allí algunos de standing otros de extra otros de actores principales y secundarios así que pues ya tú sabes felicitaciones a todos ellos oye llegó Radio Pura Música 24.7 representado por el el trafalín Tommy Santiago llegué me extrañaron dice Tommy papi te extraño claro que sí claro que sí ahí está el Tommy este pues ahí estamos oye en otras noticias ¿verdad? esto de Fixer Upper me llama la atención a mí me gusta mucho este show Corín y yo lo vemos mucho ¿qué está pasando con Fixer Upper? pues miren para los que no sepan lo que es Fixer Upper está en el canal de HGTV esto es una es como un reality donde estas dos personas que ustedes ven ahí ahora mismo en pantalla se dedican a hacer decoraciones hacer remodelaciones y ese tipo de cosas pero obviamente lo que ves en televisión no es lo que realmente pasa tras las cámaras no yo pensé yo dije contra mira que a mí me gusta que yo lo puedo ir fajado y que es lo que no pasa y a mí también ¿qué pasa? obviamente estaba leyendo una noticia donde varios de los de los mismos clientes que han solicitado para que le vayan a hacer la renovación sí porque son clientes de verdad ¿no? son clientes eso sí son clientes de verdad pero ustedes saben los que han visto The Fixer Upper o tú Yuma que nosotros le hemos visto tú sabes que ellos siempre están en el proceso completo del principio de este ayudándoles a escoger la casa este qué casas deben de coger ellos siempre le dan pendientes activos ahí ellos siempre le dan a escoger tres casas de verdad ellos siempre van a ver tres casas y de esas tres casas el cliente escogen pues para empezar antes de que comience esa búsqueda ya el cliente tiene la casa ¿cómo es? eso antes de que tú los veas a ellos hablando con ellos vamos a buscar la casa qué casa te gusta eso es embuste qué esa es una acogida de yes lamentablemente la casa ya está escogida antes de que comiencen a hacer obviamente las construcciones siempre lo he dicho los reality shows son una acogida otra de las cosas que obviamente a las personas que ven el show dime tú si no es cierto que obviamente siempre están con ellos all the step of the way desde que escogen la casa están con ellos en todo momento escogieron la casa entonces empiezan a hacer los planos y de momento tú los ves a ellos en todo momento en la casa que ellos mismos también ayudan a la construcción a hacer el demolition bueno sí porque este hombre ¿cómo es que se llama él? está ahí en pantalla para los que están viéndonos sí, él es Chip Chip y Johanna exacto los que están viéndonos a través de Independent Shows Television y en el Facebook ahí está Chip y Johanna pues ese es otro embuste supuestamente ¿qué es embuste? ¿que son casados? no mi amor es embuste en el sentido de que ellos están all the step of the way si ellos lo ven dos veces durante la construcción es mucho solamente ven solamente los ven a ellos en el momento que van a iniciar de que es lo que ellos les gustaría hacer de remodelación hasta ahí porque entonces todo lo demás es por teléfono y con los asistentes de ellos en que supuestamente ellos van a la casa a ver que se tiene que remodelar que es lo que van a quitar que a veces tú ves al muchacho al esposo haciendo el demolition rompiendo y todo que eso es lo que es supuestamente demo day eso es fake eso es stake que ya se pasa diciendo que eso es lo favorito del demo day eso es embuste él va ahí rompe disque una pared y cuando una vez te unman las cámaras él se va para su casa o se va a hacer lo que tenga que hacer al igual que ella pero que clase cogía pens ay Dios mío entonces obviamente al finalizar tú sabes que al finalizar ellos enseñan la casa y siempre te muestran la casa anterior con unos posters grandes ajá claro y entonces al final tú ves la casa finalizada sí que ellos abren que es la foto que estás viendo en pantalla los que tienen Facebook ok qué pasa cuando tú entras a la casa que tú ves la decoración completa y ese tipo de cosas esa decoración es un staging eso esa 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 decoración que tú ves sí que ellos de hecho perdona que te interrumpa ellos escogen cosas específicas supuestamente que para esos clientes también es embuste ¿qué? toda la toda la la escenografía que ellos traen todo el furniture todo eso le pertenece a ella de su colección la pone en su casa para stage para que se vea todo bien acogedor bello y hermoso y una vez terminan de grabar así mismito vuelven y la desmontan y le dejan te la dejan pelar te la dejan pegar no 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 o sea imagínate es que es como cuando le entonces como que cuando nos dicen que ciertas figuras infantiles de nuestra vida no existen eso es lo que acaba de pasar no cuando yo mente de eso yo dije pero como es posible o sea que entonces todo todo es un fake y obviamente tienen que firmar un contrato antes de hacer el show claro eso yo lo puedo entender ah eso yo lo entiendo eso yo lo puedo entender Lisa Seagull dice aquí es como cuando le hacen un makeover a una traposa traposa y se van una semana después del makeover no se ha sabido peinar exactamente exactamente va por esa misma línea Lisa tiene razón y que dice yo si sé yo si dice algo Dios mío como está la corrupción en todo yo puedo entender estoy traumado estoy traumado ellos son el programa la razón por la cual la gente lo solicita a ellos porque quieren que ellos hagan todo no que los asistentes o otras personas obviamente nosotros entendemos que ellos no pueden hacer construcción porque ellos tienen otras cosas que tienen que atender como el negocio de ellos en Magnolia Farms eso es entendible pero por lo menos durante el show que es grabado contra vamos a hacer yo se lo dije a mamá que estos reality shows son una cojilla sanganín ay Dios mío mira lo que mi madre dice you are right all of these reality shows are the same are the same ah yo me acuerdo de par de reality shows en Puerto Rico que yo vi las pizarritas preparadas que tenían en el día y decía que es esto está todo en libreto y añadirle a eso ajá cuéntame en adhesión y ya esto es lo último sí sí lo que ellos dicen en el show eso sí es cierto pero tienen que hacer tienen que hacer varias grabaciones para tomar diferentes takes y lo tienen que decir exactamente como esa que es un script lo que ellos están diciendo espérate ¿quién está diciendo el script? ellos todos todos dicen un script hasta la familia que está allí todo todo es un script me tienen que pagar actor actor A como decimos en Universal cuando me dan líneas y eso es actor A pay tienen que pagar mira tampoco les regalan la ropa a las mujeres cuando le hacen makeover dicen es verdad en esos reality shows es así no te regalan nada yo me acuerdo de eso que era prestadito nada más de verdad que para mí fue un downer eso fue mira un fue un downer pero que pena me sigue gustando el show señores me sigue gustando pero es un cambio bien heavy por lo menos yo esperaba por lo menos el furniture yo pensé que en todo momento eso eran furniture dentro de la remodelación porque obviamente ellos piden ciento y pico mil dólares depende de la remodelación que cogía de soquetín bueno ahí lo tienen señores fixer upper una engaña lo es ay dios mío bueno y en otras informaciones esto que sabemos que ha estado todo el mundo pendiente pendiente a esto es lo de Gaby ay bendito ay dios mío Gaby Pechito 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 sí cuéntame qué pasó ahí bueno te corriente la última información aquí bueno para los que no sepan obviamente voy a voy a hablarte un poquitito de todo que ya me imagino que ya todo el mundo lo debe de saber pero hice más o menos un orden cronológico ¿verdad? básicamente ¿verdad? como aparece en las redes ok so para los que no sepan Gaby Pechito y Brian Laundrie ellos eran high school sweethearts desde high school ellos se conocen este obviamente para el año para el 2019 ellos dos decidieron mudarse juntos claro en la casa de Brian Laundrie con los papás del muchacho a vivir en la Florida en la Florida exactamente ellos decidieron irse en un cross road ¿verdad? cross country cross country ¿verdad? hacer un perdón mío ¿cómo se llama? sí cross country un cross country exacto whatever este desde julio ajá desde julio ellos están visitando los diferentes parques nacionales alrededor de los Estados Unidos porque era por esa área por esa área y era a partir de Long Island hasta llegar a Oregon que era donde ellos querían llegar como que dicen eran cruzar los Estados Unidos veo ellos querían llegar supuestamente ellos iban a terminar en octubre ah wow ok en octubre ellos iban a terminar ahora en octubre iban a terminar y ellos estaban grabando su propio ellos estaban subiendo todos los cada proceso que ellos hacían o cada trip ellos estaban subiendo su blog que ahí es donde sí porque los dos tienen blog especialmente en instagram que de hecho vi una foto de instagram de el tipito y es disturbing después les hablo de eso correcto eso que pasa todo esto comienza en julio no discúlpame todo esto comienza en agosto 12 ok donde la policía los está viendo a ellos por esta van blanca donde está en alta velocidad en un parque nacional este y obviamente choca contra una acera y ahí es donde el guardia se le va detrás ahí es donde realmente comienza todo esto y ya habían recibido una llamada de personas que habían visto personas que habían habían visto me imagino que durante ese día este donde el muchacho estaba bofeteando a la muchacha y que la muchacha se salió del carro y él la metió en el carro ahora viene el forcejeo parece que después de eso es a donde el muchacho se va en alta velocidad y es donde choca contra una acera y los guardias la paran ahí tú estás viendo en todo momento los que han visto los videos el body cam del guardia donde él empieza a hacer varias preguntas y ella dice totalmente algo totalmente diferente que ella fue la que le dio al tipo y la cuestión lo cual realmente no es cierto pero anyway que sepamos después de ahí el guardia decide que ese día llevan a a laundry a que se quede esa noche en un hotel ok los separan y que ella se quede en el camper ¿verdad? ellos duermen una noche separado ella se va a quedar en el camper y él en un hotel y ellos se quedan una noche separado ¿verdad? como que para que las aguas bajaran ok obviamente al otro día si no me equivoco es el eso fue en agosto 12 esos efectos especiales son traídos por Corín espérate chicos que estoy tratando de leer no 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 que falta que falta que falta que pasa en agosto 19 es donde ellos postean el video llamado Van Life que duran como 8 minutos donde es la trayectoria de ellos desde que salieron hasta por donde ellos van por el momento ajá correcto el 25 de agosto es el post que ellos estaban de camino a Yellowstone National Park y obviamente ya después de eso es donde entonces que es el 30 de agosto donde supuestamente que la mamá comenta que ella ni siquiera sabe si realmente fue ella o no que le envió un texto exacto dejándole saber donde ella donde era que ella iba a estar en septiembre primero Laundry regresa a la Florida guiando la guagua donde ellos dos estaban sin ella sin ella en septiembre 11 la familia de Petiro que es la muchacha la reporta Messing o sea que en cuestión de 10 días el muchacho regresa a la casa si como si nada porque los papás de él no le preguntan mire y donde está fulana eso es lo que siempre he preguntado llegaron a la casa ellos vivían juntos pero él llegó solo y no le preguntan porque ellos vivían juntos claro por dos años vivían juntos entonces llega el muchacho sin ella entonces que él le dijo a los papás de él ellos tienen que saber algo porque no tiene sentido ninguno ¿qué pasó después? el 14 de septiembre los abogados de Laundry hacen un statement notificando que van a empezar a hacer la búsqueda de Miss Petito ¿verdad? en el Grand Teton porque supuestamente fue donde fue donde donde ellos estaban donde supuestamente estaban sí, 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 sí ese mismo día 14 de septiembre en la tarde los padres de Brian notifican a las autoridades que el hijo supuestamente se iba a ir de camping cerca de su casa que es el Carlton Reserve exacto que es cerca de Tampa que está en la Florida ¿ya él era sospechoso en ese momento o todavía? todavía o sea que es diferente si llega a ser alguien perdonando señores de mi colorcito o más oscurín o indiecito así no es eso te iba a decir eso te iba a decir déjame terminar esto y vamos con eso claro seguimos entonces el 14 de septiembre el Brian le notifica a su padre que se va a ir se va con su backpack y deja su celular deja su celular y la cartera y dice que se va a ir al Carlton Reserve que es un sitio donde se va a quedar overnight ok obviamente el 15 de septiembre el la policía de Northport pone a Longy como persona de interés después que se había ido después que se había ido en septiembre los padres de Brian Laundrie lo reportan a él como desaparecido el 17 el 17 de septiembre porque no aparece aparentemente lo empezaron a llamar lo empezaron a de eso y nada que ver y nada que ver el 18 de septiembre empiezan a buscar a Brian Carlton cerca de Tampa lo empiezan a buscar y obviamente no aparece para los que no sepan el Carlton Reserve es como decir The Everglades eso está lleno de aguas pantanosas eso son 25 mil acres de tierra de aguas pantanosas lo cual se lo pudo haber comido un alligator si es que fue ahí si es que fue ahí anyway el 18 de septiembre el 19 de septiembre es cuando encuentran al cuerpo de la muchacha claro que lo encuentran exacto el 20 de septiembre el FBI somete un warrant en la casa de Laundrie y supuestamente es donde relevan la autopsia revelan revelan la autopsia donde la muchacha fue producto de un homicidio exacto su muerte fue un homicidio fue un homicidio todavía no se sabe qué tipo de homicidio pero es un homicidio claro puede ser involuntario pero es homicidio correcto que pasa hasta ahora eso es lo que se sabe ya por el momento los padres nunca han hablado ni ese tipo de cosas pero ya el 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 FBI ya sometió un warrant para los padres de de Laundrie tienen que obligarlos a hablar tienen que se han tardado demasiado se han tardado demasiado o sea ya los sometió para un grand jury para que ellos ellos tienen que hablar y testificar de que es lo que está pasando correcto ok en adición a eso ya pusieron también un warrant para para como persona de de interest no tan solo por por verdad para que para que el comente o diga que fue lo que pasó con la muchacha con Petito sino porque durante la fecha de septiembre 30 de agosto 30 septiembre primero él supuestamente utilizó unas tarjetas de débito claro que él no eran que no eran de él a él lo están buscando y le están pidiendo ransom de 20 mil dólares pero sé es que todavía me sorprendo por 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 correcto por por utilizar estas tarjetas que no le que no le corresponden pero no necesaria pero no por el caso de la muchacha o sea la encuentran muerta habían dicho que él la bofeteó hubo problemas entre ellos luego la encuentran muerta el tipo regresó cuando a la casa solo sin ella y todos esos 10 días nadie preguntó por ella él no dio información se escapa porque se escapa a sabiendas de la policía que él se iba a ir este y no lo habían puesto de persona de interés entonces pero pero ahora lo están buscando y el ransom es por lo de las tarjetas no porque apareció el cuerpo y se sabe que es homicidio y estaba con él no por la tarjeta no voy a decir nada lamentablemente como se dice mucha gente sí mucha gente lo está diciendo por ahí que eso es white privilege claro que sí el caso está full desde que tú ves el video desde que tú ves el video tú ves la diferencia de cómo los tratan a ellos con la cámara please ma'am get off the car aquí no hay te bajo del carro y te pongo rodilla en el cuello ni nada de eso nada o sea tú ves la diferencia de cómo los guardias del National Park los tratan a ellos que normalmente tú ves a una persona de color ya sea hispana o verdad como usted dice si fueran hispanos si fueran afroamericanos o fueran indígenas nativos americanos no los hubiesen tratado así hay un montón de casos que han salido ahora mismo de gente desaparecida en esos mismos sitios que ni siquiera han hecho ni la mitad del esfuerzo de buscarlos como han hecho con la nena no estoy diciendo que ella no se lo merece claro ojo estoy diciendo que lo que ella le están haciendo que ha sido correcto ha sido eso o lo ha pasado a otras personas pero que lo que ella están haciendo lo que quiero decir es los los resources que están poniendo a favor de buscarla ahora que la encontré eso mismo está bien deben hacerlo con todos los que han pasado por esto pero no es la realidad y eso y eso no lo digo yo no lo dice Corín lo dice un montón de gente ha habido un montón de casos que están saliendo ahora de un montón de gente desaparecida que la policía ha dicho pues no aparecen sorry básicamente hay un muchacho de color se llama Brown donde él lleva él lleva perdido como más de cinco meses el papá mismo tuvo que contratar un investigador privado y él es un geólogo donde se también got missing en uno de estos parques aquí la diferencia es es que a ella le están documentando su trayectoria a ella está enseñando su trayectoria llegó un punto en que ya dejó su otro mundo empezó eso es la presión de la gente es un caso mediático y a él que pasa al estar en un parque nacional tiene que entrar el FBI oh si no seguro pero al igual se han perdido gente en parques nacionales y yo no veo que entrar el FBI claro entonces el papá el stepdad de la muchacha es policía del Nueva York tiene muchas cosas que ver otra cosa también que yo me pregunto pero eso es algo que yo he visto mucho en familias acá norteamericanas ¿qué edad tiene la nena? 22 años 22 años y desde High School Sweetheart desde 2019 a los 21 se estaba ya viviendo con el novio acá la familia en Nueva York entonces se iban a casar pero no sé digo ya ella era mayor vamos pero sí pero no sé pero aquí aquí la las familias americanas ya desde que ya tú cumples tus 18 años ya tú eres adulto y te sacan los mismos padres te sacan yo me acuerdo que mi papá le dijo a mami cuando yo cumplí 18 y mami dijo mira pero ya él quería dejar de pasar lo poquito que pagaba de mención sorry viejo te amo pero es la verdad y mi mamá le dijo pero como le vas a quitar y dice bueno este es 18 años que se vaya a trabajar y yo estaba trabajando en teatro estudiando en la universidad y mami dice pero es que tenemos que 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 apoyarlo o sea yo tenía 18 años y mi mamá me dijo pero tú estás loco tú sabes y me quería ya que ya que se vaya solo ya que saca apartamento y es como que pero eso es algo que pasa mucho acá esa es la mentalidad de los americanos claro especialmente mi viejo que es New York tú sabes que ya estaba en eso Lisa Seagull dice que dónde fue que la encontraron la encontraron en en el Wyoming en el Parque Nacional en Wyoming obviamente a las afueras de donde se acampa donde se hacen los campings vamos a ver qué pasa con este caso vamos a traerle más información y vamos a traerlo al tanto Corin te felicito porque has hecho un trabajo de investigación espectacular te felicito por eso y vamos a estar al tanto de caso y Corin le va a ir trayendo semana tras semana lo que se encuentre este así que vamos allá vamos a ir a reír será por lo que dije de papi el viejo el viejo nada mi gente este vámonos entonces con Cano el mecánico que tiene una información que darnos hasta aquí la onda trending de la semana las aventuras de Cano vaya monta de que te queda si te creías que yo no venía ay papá broquilén ya era tiempo de volvernos a ver tú sabes aquí estoy preparando lo que va a ser la nueva franquicia de Cano Mechanic Studios Sports Bar and Gas Station with Wi-Fi included and Geek Shop y la primicia la estoy dando aquí para la gente de backstage hablando backstage esta es la primicia si, si pues usted sabe que con esto de que uno tiene que reinventarse la cuestión pues estamos entonces creando cosas nuevas con la inmediatez y la cuestión y que si ahora todo es medio virtual pero afánjado es como es como una cosa así mezcla usted sabe es como cuando usted va a los buffets y los buffets de todo como en botica pues así tenemos que nosotros también estar medio híbrido medio híbrido jajajaja y que pasa nosotros estamos aquí siempre reinventándolo buscando que cositas podemos añadir para que nuestro público se sienta satisfecho del servicio del Canos Mechanic Studios Sports Bar and Gas Station with Wi-Fi included en Geek Shop en el centro de Kissimme y para ti con amor jajajaja y por supuesto estamos abriendo más franquicias así que pronto vamos a darle más detalles porque vamos a irnos expandiendo por todo el centro de Florida quizás para el sur quizás hasta allá llegar a Puerto Ojo y también abrir allá tú sabes porque yo tenía mi Mechanic Studios allá antes de moverme para acá y no sé pues seguimos expandiéndonos como el pulpo papá y hablando de pulpos y cosas raras y de híbridos y todo eso todo esto mi gente estas semanas me está dando vuelta yo estaba hablando ¿verdad? y decía con mi equipo de trabajo pero que está pasando porque yo vi esto del Met Gara tú sabes donde King Kardashian ¿cómo es King? mi producción King Kardashian es esa es la que la que no se parece en nada cuando empezó porque tiene tiene voto y operación está bien por todos lados pero espérate está bien muy buena está dura está dura está bien buena pues esa mujer ¿sabes que usted vio que ya fue como como de sombra y ya fue como de alcharo así que no se le veía nada como la sombra de lo que era y yo dije oye mi ella y otros artistas ahí en ese mercado que así con arañas aquí que así todos en sus negros otros casi es new este como la Megan Fox que está pasando con la moda la moda está como que como tentáculos así entrando a otras áreas que yo no había visualizado y se me prendió el bombillo y yo dije ayalo tan tan stiquitín panquín las poleas se me movieron y dije espérate el Canon Mechanic Studios First Barangas Station with Wi-Fi included tiene un Git Shop y en el Git Shop yo vendo cositas ¿por qué no abrimos en una esquina del Git Shop mi gente pues que se yo una cosa que tenga que ver con moda aparte de las cositas ¿verdad? souvenirs y eso ¿por qué no abrimos una boutique? y se me prendió el bombillo y yo dije vérate el Canon Mechanic Boutique dentro del Mechanic Studio por supuesto en el Git Shop y dije va a tener de todo usted sabe para que en el próximo mercado la gente vaya vestida de Canon y no sé obviamente nuestro equipo artístico ha creado ciertas versiones de la moda mecanística y yo dije que viene vamos a presentárselo a la gente a ver qué opina así que usted me tiene que ganar si le gusta o no podemos hacer cambios todavía porque todavía estoy en negociaciones y eso y pues por supuesto tenemos a nuestros diseñadores con el lápiz en la mano y entonces primero yo dije bueno vamos a hacer dos secciones ¿verdad? vamos a hacer una para regalarle a la gente que la gente pueda usar ¿verdad? cuando está livianito en la calle ¿verdad? pangueyo tipo que como cuando la gente van a viajar traerme un souvenir una camisita de la boutique de Kano y yo dije pues mira lo primero yo traté de hablar con la Bulbu pero ella como que no me contestó la llamada y eso porque a mí me gustan los chin que ella tiene y eso pues entonces yo voy a crear mi propia versión y creer los Kano's Dark Hand Jeans los Dark Hand Jeans papá así entonces bueno pues la Bulbu tiene el suyo aquella la Clary tiene lo de ella ¿por qué? porque Kano no puede tener sus jeans también y ahí está obviamente dirigido a Damisela y esas mujeres que están ¿verdad? en la calle para que el que las vea sepa que están protegidas por Kano ¿verdad? que ellas visitan a este que está aquí que este es un mecánico privado y que tienen la modita y ahí está para que entonces usted vaya por la calle y sepan que usted mire tuvo que ver con Kano ¿verdad? entonces la otra vida dije bueno si están los jeans tiene que ver algo para la parte de arriba ¿tú sabes? para que también te incomoda y cree los Friendly Hands T-shirts los Kano's Friendly Hands T-shirts ahí está y usted va ¿verdad? con las T-shirts de Kano ¿verdad? bien chévere espero que no le busque problemas con los novios o los evos pero usted tranquila mi amor mi mujer extraordinaria y empoderada que aquí yo estoy para darte cariño si estás solita oye y estas T-shirts por supuesto son únicas esas marquitas son únicas porque la T-shirts se vende solamente con el mensajito y en el momento que usted se las compra es que entonces entro yo canal mecánico y le imprimo mis Darkhanks para que quede ¿verdad? a la medida como se supone para que ¿verdad? no sean iguales y sea específicamente para usted la misera y entonces ok ahí están por lo menos esas dos versiones ¿verdad? para Gitcho pero entonces el área de la boutique tiene que tener cositas ¿verdad? un poco más fashionística y dije bueno pues vamos a crear porque no creamos un uniforme high-end ¿verdad? y creamos los high-end model canos uniforme papá vaya montate que te queda yo no me quedé papá ahí están medio aerodinámicos ahí con dos colores distintos tres versiones ¿verdad? tipo así Tom Cruise en Top Gun tú sabes ahí están estoy pensando ¿verdad? que me hagan uno ¿verdad? para cambiarle vez en cuando y ponérmelo y que pongan aquí experto en lubricante ahí está ¿ves? y entonces ahí lo tenemos y por supuesto no se puede quedar atrás el mejor amigo del hombre nosotros aquí en el Canos Mechanics Studios Pearl Bar and Gas Station with Wi-Fi included en el Kit Shop tenemos cosas para los perritos también y aquí tenemos el Dark Puppy Toolbox ahí está el suit del Dark Puppy Toolbox inspirado en Kilgandachia mirad ahí ahí está así que esas son las propuestas de moda para el próximo Met Gala y si no mira hacemos el Cano Gala y así venimos ¿verdad? aquí en el Cano Mechanics Studios Pearl Bar and Gas Station with Wi-Fi included en el Kit Shop hay espacio para poner una plataforma y que usted camine de adelante para atrás y se vista como le sale del forro ¡Vaya bóndate! ay manito esto va a ser un éxito va a ser un éxito dígame si les gustó esa modita ¿verdad? así mi gente de producción ellos están top vestidos con lo mío las aventuras de Cano hablando a corazón ¡Ave María! y aquí estamos oye la verdad es que Caro se las trae se las trae se las trae ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! mira dice dice en el Cano el acelerado así es así es oye estamos en la sección de hablando a corazón quitado ¿verdad? ¿qué como? ¿cómo es Corín? ¿qué como? y hoy tenemos una preguntita bien chévere bien chévere así que todos así que todos ustedes presten atención porque quiero que obviamente como siempre en todos los a corazón quitado usted participe con nosotros ¿ok? así que bien pendientes a la pregunta y la pregunta del día de hoy es la siguiente señores ¿ok? si usted fuera un producto oiga bien si usted fuera un producto ¿cuál sería su eslogan? ¿ok? eso está bueno ok déjame ok déjame primero buscar la definición de eslogan ok un eslogan ok el eslogan es una frase que destaca lo que hace o hace hincapié en un valor o te caracteriza te caracteriza esa es la definición de eslogan ¿está Corín? ok para mí ¿qué sería mi eslogan si yo fuese un producto? ok ¿cuál sería tu eslogan si tú fuese un producto? bien fácil el producto Corín bien fácil eyes in the skies ya la verdad es Corín es the eye in the sky I have eyes in the skies y no se me escapa nada eso está buena eyes in the skies vamos a ver fíjate yo si yo fuera un producto si tú fueras un producto ya tú dijiste que tú dirías tú ahora yo te voy a decir que eslogan yo te daría a ti luego después tú vas a hacer lo mismo conmigo ok yo te pondría este déjame ver Corín un producto yo te pondría más suavecita que el corazoncito de Charming ahí está ya lo veis mira eso es para ganarme un par de puntos pero no porque ella tiene un corazón bien chévere pero yo te pondría sweet and sour ah sweet and sour claro claro si eso es bueno tiene una combinación una combinación seguro porque tú serías tú eres sweet pero de vez en cuando hay un poquito sour mira Radio Pura Música que dice Radio Pura Música dice si yo fuera una clavadista me tiraría de un nido y mi eslogan sería sin paja no hay clavad ese eslogan ya lo tienen algo ya lo tienen esa está buena es como nuestro amigo Regus 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 Hostel Regus que este Jorge Genital le dice negro lo bello negro qué el negro lo bello negro lo bello negro lo bebe junto negro lo negro lo negro lo bello el negro lo bello este él le dice why papi why papi sí obviamente why papi el negro lo bello el eslogan de Regus sería why papi why papi vamos a ver a la gente que están allí escuchándonos qué eslogan ustedes se pondrían si ustedes fueran si ustedes fueran un producto exacto déjame entonces contestarte yo yo ok si yo fuera un producto qué eslogan yo me pondría después tú me dices qué eslogan tú me pondrías yo te puse más suavecita que Charming más suavecita que Charming y Sweet and Sour pero entonces si yo fuera un producto eh diache si yo fuera un producto este no sé y sigo y no me tiras para nada mira la cara que pones primero que tú pones esa cara ¿ah? mira Viviana espérate 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 déjame conectar a mí después ponemos la Viviana suave ahí suave ahí eso me gustó el demás este yo me pondría este qué sé yo este en caso en nada no sé que yo me pondría ¿qué tú me pondrías? what you see is what you get ay me gusta eso mira qué linda mi esposa what you see is what you get mira qué linda what you see is what you get qué hermosa mi amor te amo me tumbó me tumbó y ahí el eslogan mío fíjate eso me gustó what you see is what you get yo creo que ahí estamos Viviana Vázquez la madre que me parió el eslogan de ella como producto sería dulce como la miel ave maría como cántaros de miel negra ese sería el de Millie el de Millie el de Millie cántaros de miel qué dice qué dice Titilul les tocan decir sería mullida como el algodón ave maría esta está buena esta está muy buena me gusta mullidita como el algodón mira radio pura música ay otra qué dice este condenado ya tengo miedo de ponerlo ahí si yo fuera stripper sería dale como la botella de ketchup hazte quieto dale la botella de ketchup pero igual es posible o sea mira cántaros de miel ve que dice que eso es así ay dios mío Nelly que tú te pondrías Nelly Mildred Bonilla que tú te pondrías ya nosotros le pusimos cántaros de miel si Carbón si estás ahí que tú te pondrías de eslogan Car Jazz si estás ahí chiquito pero picoso Jazz chiquito pero picoso Jazz que tú estás ahí mi amor te vi ahorita por ahí a ver Jazz cuál sería tu eslogan cuál sería el de Milton el de Milton sour sour terapia sour no no el de Milton que se le podría poner a Milton seriecito pero sabrosito no algo por ahí esa está buena Milton espérate Milton vamos a ver Milton Javier que le pondríamos a Milton Javier el eslogan de Milton Javier a Neudia yo sé que le pondría el panamio el panamio que se llama Neudia y que se pasa viajando todo el tiempo que se yo yo le pondría el castaway porque siempre anda con Wilson que esa abuela ha viajado más que yo esa abuela ha viajado más que yo Wilson Wilson que linda mami dice Nelly la amorosa mami te pondría la amorosa Nelly puso yo vuelta loca sin idea que linda a ver Jazz la veo por ahí que puso que puso Jazz dice Milton Milton Sauer por fuera sweet por dentro eso oye sabor por fuera sweet por dentro eso suena como que medio ah condenado sexy sexy song mira Jorge Razo Jorge Razo dice natural and fresh me muero Jorge eso me gusta eso está buena natural and fresh oye Jorge Razo que eres el natural model ahí está mira ya yo tengo no no eso no lo voy a poner Tommy que pasó no 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 estás quieto eso yo no lo voy a poner este mira Jorge dice saludos llegué llegaste justo a tiempo Jorge Razo llegaste casi terminando pero estaba muy bien llegaste eso es lo importante eso es lo importante oiga mi gente haga ese ejercicio pregúntele este fin de semana a sus panas a su gente a sus familias a sus seres queridos si tú fueras un producto cuál fuera tu eslogan señores y esto fue hablando a corazón y ahí estamos señores un aplauso estuvo bien buena la sección de está muy buena de verdad que sí señores para la semana que viene venimos con por si no lo sabías un por si no lo sabías bien espectacular que Corín les está preparando espectacular ya lo tiene preparado de hecho lo preparó antes de tiempo y antes de irnos queremos compartir con ustedes hoy la mamá de Kay no pudo enviarnos su mensaje semanal porque ha estado un poquito cansadita y un poquito enfermita nada grave pero es que está trabajando muchísimo así que le dimos un breakcito pero ya nos envió sus excusas y muchos besos y entre medio entonces de su sección para no perder la costumbre queremos presentarle queremos presentarle como Corigorita queremos presentarle esto que está aquí y es los beneficios de dormir con tu perrito Ave María ¿cómo es esto Corín? dice nadie es más importante para tu perro que tú dormir contigo también lo hace feliz que lindo como peluche como chongoliz exacto su cercanía y amor condicional te ayudan a combatir la depresión eso es bien eso es bien cierto porque a mí me ha ayudado un montón reduce tu nivel de estrés y así alimenta el insomnio ah ok pero elimina no alimenta reduce tu nivel de estrés Ave María Corín y elimina el insomnio está cansada mi gente está cansada el dolor de cabeza si te elimina el insomnio eso es verdad que más y por último su respiración rítmica ayuda a sentirse más cómodo ay Dios ay que lindo ese es bien cierto por eso es que entonces chongoliz se acuesta siempre con nosotros en la cama eso es verdad porque y él siempre duerme con nosotros y dice busca la mamá de noche es la mamá y por el día es papá él siempre se mete por aquí entre mi pipa y le reclama ya a las 8 de la noche ahorita cuando se acaba ya cuando se acaba el programa eso empieza a reclamarle para dormir literalmente él me está esperando si no me equivoco ya en las escaleras al lado del cuarto como de que hello mira la hora y te ladra suave y como que como que sube ya mira Tommy dice en Radio Pura Música mi esposa tiene todos esos beneficios al dormir conmigo en serio Tommy o sea que entonces tú eres el perro no Tommy es más como un osito panda un osito panda oye este mira dice de noche mamá ah Viviana que la madre que me parió hermosa dice de noche la mamá como de noche siempre es la mamá negra eso es un papá como eh no siempre es la mamá que siempre se va con mamá y durante el día es con el padre oye oye es brujita eso no falla con la mamá la mamá de noche siempre eso es verdad oye mi gente antes de irnos este este fin de semana si la gente quiere comunicarse con nosotros Corín como lo puede hacer se puede hacer puede comunicarse a través oh my god recapitulo nuevamente se pueden comunicar con nosotros a nuestros teléfonos 321-948-8107 o a nuestro correo electrónico keyproductionstudios arueba gmail.com no fastidies 321-948-8107 como dice Corín y el correo electrónico keyproductionstudios arueba gmail.com señores ahí está señores es viernes ya se sabe estamos cansados esta semana pero mire ustedes no tienen energía y les recordamos que recuerden que ustedes pueden les recordamos que recuerden me encanta les recordamos usted puede bajar nuestra aplicación móvil hoy estamos muchachos yo creo que me hace me hace falta una malgarita ah me maría que rico sería eso que rico óyeme vamos a gestionarlo pero pueden bajar nuestra aplicación móvil aquí está aquí está mira ahí está EY Production Studios a través de Google Play y App Store así que no hay excusas señores pueden bajar nuestra aplicación móvil y así estar conectados a todo nuestro material con todas nuestras redes sociales ahí está nuestra página de Facebook EY Production Studios ahí está dentro de nuestra aplicación está la conexión directa a Radio Pura Música 24.7 está la conexión cuando abre directo la primera cosa que usted ve es nuestro canal de YouTube Independent Show Television ISTV les recomendamos señores y le pedimos también que nos ayuden cuando usted entre ahí no solamente ve el material inscríbase dele like y share y dele like a los videitos porque entonces veo que hay muchos views que me encantan pero no estoy viendo los likes porque a veces pues bueno lo veo que chévere está pero denle en el like así nos ayudan a nosotros también a poder crear más contenido y también está nuestra conexión para Independence Television ISTV para Instagram y el Instagram de EY Productions Studios todo eso está en esa aplicación EY Productions Studios al alcance de un click no ningún click ese eslogan es de otra gente te lo he dicho mil veces a la casa de una mano no óyeme todo en un mismo lugar todo en un mismo lugar nos van a demandar pues no deberían por culpa de esta eso es una palabra no señora ya eso es de otro sitio te dije ya let's go mira mami let's go que dice mom let's go to chic vamos para ave maria eso está chévere bueno mi gente me voy a dar una margarita entonces porque ya el cuerpo la pide y no quiero irme sin antes recordarle baby que todos los miércoles a través de radio pura música 24.7 ave maria está arráncate pal cará con Tommy su corillo eso es así el corillo de Tommy señores es el regus ah diablo porque no sé en serio esto se volvió loco aquí arráncate pal cará con Tommy su corillo es el regus ahí está es el que son todos los miércoles y edwin yumar todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde exacto estoy diciendo todavía el line up si pero tú sigues dándole ahí los botones sigues dándole los botones acabí termina ya mira la hora que es me quiero dar esa margarita oye es verdad pero arráncate pal cará les repito nuevamente con Tommy y su corillo que está el regus y este servidor edwin yumar es todo como es corin los miércoles de 4 a 6 muy bien ahí está ya está todo debidamente anunciado recuerden que Radio Pura Música es lo mejor de los 80's and 90's y nosotros estamos lo que es Tommy este servidor y regus estamos todos los días de lunes a domingo con ustedes conectados de lunes a viernes van a escuchar nuestras voces durante la mañana está Tommy el medio más o menos en la tarde media tarde estoy yo y en la noche está el regus el programa arráncate pal cará los miércoles hablando backstage es a las 7 de la noche los viernes y los sábados tenemos a DJ Lou que trae mira los mejores mix en la bodega que por eso es que le dicen la bodega porque es de todo como en botica todo lo que usted quiere encontrar como en la bodega está ahí con DJ Lou toda la música con el DJ en vivo los sábados así que no hay más nada que decir señores este gracias por su audiencia gracias por estar con nosotros muchas cosas nuevas vienen pronto y quédense pegaditos con nosotros para la próxima semana ¿verdad Connie? así mismo bueno señores que triste el sonido cuando se acaba pero nos vemos la próxima semana disfruta este fin de semana muchas bendiciones a celebrar todo el mundo la vida que eso es lo más importante ¿ok? este fue Edwin Yumar Cori Monette en Hablando backstage para la próxima para la próxima ¿Qué es Edwin Yumar? ¿Qué es Edwin? ¿Qué es Edwin Yumar? ¿Qué es Edwin? ¿Qué es Edwin?